¡Hola! El regreso de One Piece es algo que no ha dejado indiferente a nadie y yo no podía ser la excepción, ya que la intriga que me causaba el saber lo que pasaría en este capítulo hizo que por fin me pusiera al día con God Piece de nuevo y además en stream. Y vaya, que si valió la pena. Capítulo 1054, Emperador de las Flamas. El capítulo comienza con la llegada del almirante Grim Bull a Wano, quien en su búsqueda por eliminar a Luffy, termina encontrándose con los vainas rojas, los cuales obstruyen su paso a la capital de las flores, desatando así un enfrentamiento en el que, luego de un discurso de odio bastante curioso por parte del almirante sobre cómo está dispuesto a sacrificar a algunos países porque la discriminación le da alivio a las personas, duras declaraciones, se nos revela que él es usuario de la fruta Morimori no Mi, Akuma no Mi que permite al usuario convertirse en un bosque viviente o en su defecto en el gran árbol Deku. Posterior a esto entran en escena Yamato y Momonosuke, siendo este último quien toma la iniciativa para ir al frente y retar al gran árbol Deku, o sea, Grim Bull. Luego de lo acontecido en Wano, el foco pasa a la tripulación de Shanks, quienes se encuentran ansiosos por ir a ver a Luffy, ya que en sus propias palabras, el chico finalmente se convirtió en un verdadero pirata. Tan solo necesitó volverse el tipo más poderoso del mundo, ¿no? Sí que es exigente este Shanks. Por otro lado, vemos a Shanks recordar cómo éste transportaba a la Gomu Gomu no Mi y el momento en el que perdió su brazo para salvar a Luffy de aquel rey marino, haciendo que esta escena mejore aún más en retrospectiva, siendo que esta fruta no era la Gomu Gomu no Mi. Al final del recuerdo, pasamos a ver cómo la tripulación continúa insistiendo en ir a ver a Luffy y a los suyos, idea que es rechazada por Shanks al recordarles lo que está pasando en su territorio, dejando en claro que por ahora es prioridad ir a dormir a Bartolomeo como a los perritos para mantener su reputación. Ya puede Bartolomeo ir escondiéndose bien porque le van a meter la verga y esas cosas. Posterior a esto aparece una de las mejores escenas del shonen que podemos catalogar como algo sorprendente e inesperado que definitivamente rompería internet. O eso hubiera dicho de no haber sido porque esto estuvo rondando sin parar por todas las redes sociales habidas y por haber, incluidos mis grupos de WhatsApp personales con amigos. Imposible no espoilearse como una rata. Sí, Ryugen, te estoy mirando a ti. Pero ya saben, Happens. Así es. Me refiero a los paneles de Shanks diciendo que irá a robar el One Piece, creando un posible conflicto a futuro entre Shanks y Luffy, ya sea por la posible muerte de Bartolomeo o por el inevitable enfrentamiento entre ambos para reclamar el título del rey de los piratas y a su vez el One Piece. Para finalizar el capítulo podemos observar una conversación entre varios almirantes que nos revela bastantes cosas importantes, como lo son el saber que Sabo completó exitosamente su misión de rescatar a Kuma de los Tenryubito, logrando así labrarse un nombre barra título propio, el cual sería el rey de las llamas. La supuesta muerte del rey Cobra y la desaparición de Vivi, actos que se le podrían adjudicar a Sabo y al ejército revolucionario, son presentados. Luego de eso, los almirantes continúan hablando de cómo las pequeñas chispas de la rebelión creadas por Sabo lo volvieron aún más relevante entre las personas que incluso el propio Dragon. Todo esto sumado a ser el hermano de uno de los Yonko, hace que la marina lo considere una amenaza de gran magnitud. El capítulo cierra con un panel de Akainu, acá el mejor almirante, afirmando que acabará con todos ellos uno por uno. Vale, es probable que muchos estéis con tremenda cara de ¡¿Qué verga?! Ahora mismo, Pelce hablando sobre One Piece y encima haciendo reviews, ¿cuál será la razón detrás de todo esto? Ah, el dinero. No, pero hablando en serio, aparte de eso, que también, la culpa la tiene el mensaje que nos dejó Oda afirmando que One Piece realmente, entre comillas, comienza ahora, insinuando literalmente que ahora se va a poner bueno de verdad. Y no me jodáis, eso es lo que Oda ha dicho casi textualmente, y no es mentira. Este 1054, como fan de One Piece que soy, me ha dejado totalmente doblado. Hasta el punto de que me rusheé la saga de Wano en stream a base de resumen speederos de YouTube y leer algunos capítulos del manga en modo speedrunner. Solo para ponerme rápidamente al día, ya que yo estaba más o menos por el 940, que fue donde lo dejé. Ah, y también me salté gran parte de Whole Cake y Zou, perdón. Hice todo esto para así poder vivir este acontecimiento junto a todo el fandom, ya que me gusta mucho vivir toda esta clase de movimientos. Es casi como si One Piece hubiera renacido. Parece una tontería y os parecerá muy ñoño de mi parte, pero el volver a estar al día con One Piece y el que vuelva a leerlo semanalmente, porque lo voy a leer y además con vosotros en Twitch, y que además me haya devuelto la ilusión por ver qué demonios va a pasar en esta obra, no me pasaba desde aproximadamente 2017, que fue cuando me dio súper fuerte por One Piece. Luego de eso vinieron arcos que no me gustaron mucho y provocaron que me despegara un poco de la obra. Pero todo eso ha terminado. Wano no ha estado nada mal, y eso que me lo he speedrunneado. Pero este capítulo nos presenta un futuro lleno de locura, y sobre todo, sí, muy Godshanks y todo lo que tú quieras. Pero a Kainu, este hombre no le tiene miedo a nada. Y no sé cómo demonios se las va a apañar, pero la quiere liar. Y no veo el día en el que por fin Oda nos muestre el trasfondo de este personaje, porque estoy seguro de que su odio hacia los piratas viene de algo muy pero que muy chungo, que no va a dejar indiferente a nadie. El siglo vacío me la suda. Dame a Kainu y Green Bull Chad. En fin, ya veré vuestro feedback con este pequeño vídeo opinión del 1054. Si veo apoyo, hablaremos más de la actualidad de One Piece. Y si no, pues, happens, porque Shoi Boy me dijo... Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales como Twitter y Twitch, donde hago directos casi a diario. Tampoco olvides seguirme en mi canal secundario BelzeTilter, donde subo vídeos reaccionando a anime o leyendo mangas que he visto o leído en directo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.